Muy buenas malineros, muchas gracias por estar aquí con nosotros un vídeo más y si de nuevo bienvenido. En este vídeo os traigo una serie de ejercicios de autocontrol muy útiles para enseñar a tu perro a pasear en la calle sin tirones y aunque vea otros perros, así que si te interesa que seguro que sí, quédate que comenzamos. Muchas veces ocurre que cuando practicamos el paseo en casa lo hace perfecto, pero cuando llega el momento de practicar en la calle es imposible, es muy complicado y es normal, porque en la calle hay muchos olores y muchos otros estímulos y nuestro perro se puede distraer y sentir atraído por ellos. Para ello existen una serie de ejercicios que te voy a explicar para que tu perro sea mucho más tranquilo en la calle y también esté atento a ti. Y recuerda, debes tener mucha paciencia y practicar diariamente un poquito, de 10 a 20 minutos, pero diariamente es lo ideal, así que a partir de ahora te voy a enumerar una serie de ejercicios que os va a venir muy bien. 1. Salir de casa. Este ejercicio consta de salir a la calle tranquilamente, es decir, no saldremos a la calle si nuestro perro está tirando y muy nervioso. Al principio este momento puede ser muy estresante, porque es normal, el perro quiere salir, quiere ir a la calle, se pone muy nervioso y tira de la correa. Pero paciencia y poquito a poco podemos solucionar esto, pues esto puede ser hasta peligroso, podríamos caernos o tener un accidente. Entonces te propongo que antes de abrir la puerta le digas a tu perro que se siente. Una vez que está sentado y pacientemente esperando, es cuando puedes coger tú las llaves y abrir la puerta. Y muy atento, si tu perro se levantara debes decirle que no y volver a decir que se siente. Si el perro permanece sentado y pacientemente esperando y tenemos la puerta ya abierta, es momento de decirle el comando de liberador. La palabra que tú quieras, por ejemplo la palabra vamos, con ese comando al que le estaremos diciendo nuestro perro, es que ya puede salir de la calle. Hay un sitio. ¿Vamos? Muy bien. Cuando le digamos el comando, aquí hay que tener mucho cuidado, porque es posible que con el nerviosismo y las ganas de salir a la calle, nuestro perro nos tire de la correa. Por tanto, tenemos un momento muy atento para que eso no ocurra. Si has conseguido salir a la calle tranquilamente, no te olvides de premiar. Si tu perro está tirando, no te olvides de decirle que no, para informarle que eso que está haciendo no es lo correcto. Muy bien. Y una vez fuera, nuevamente le diremos al perro que se siente, para que espere nuevamente pacientemente a que cerremos la puerta. Si. Y aquí pues igual, si nuestro perro está tranquilo y haciéndolo bien, le premiaremos y comenzaremos a pasear. Muy bien. Este mismo, este ejercicio, debemos hacerlo cuando entremos en casa, exactamente igual. Será al contrario, lo sentaremos para abrir la puerta y poder entrar. Pero siempre así, de ese modo tranquilo, para que aprendan que siempre que nosotros tengamos que abrir o cerrar una puerta, él tiene que esperar pacientemente y comportarse correctamente. ¿Vamos? Muy bien. 2. Cruzar la calle. Es muy importante, y sobre todo en ciudad, acostumbrar a tu perro a sentarse cuando vayas a cruzar la calle. En ese momento le diremos al perro que se siente. Y tranquilamente miraremos hacia un lado y otro, para ver si vienen coches. Si la carretera está vacía y podemos pasar, entonces le diremos al perro el comando de liberador de vamos. Vamos. Ahí no. ¡Pit! Vamos. Cuando crucemos, si nuestro perro lo ha hecho muy bien, le diremos muy bien y le premiaremos. ¡Muy bien campeón! Si en contra el perro ha salido corriendo y ha tirado, le diremos que no para comunicárselo. 3. Paseos en línea y giros en la calle. Otro ejercicio básico es practicar las líneas y los giros en el paseo también en la calle. Tengo varios vídeos en los que te explico la técnica. Te aconsejo que los veas, te los voy a dejar por aquí arriba y abajo en la descripción del vídeo. Porque antes deberás practicar esto en casa. Y una vez que lo tenga dominado en casa, será el momento de salir a la calle. Si ya has practicado en casa, pues en la calle es exactamente igual, es la misma técnica, solo que vas a notar a tu perro mucho más distraído, menos atento a ti. Pero es normal, en la calle hay muchos otros estímulos que le llamarán la atención. Pero no te preocupes que con una práctica constante podrás conseguir que tu perro se centre en ti. Y recuerda, no hace falta que vaya mirándote en el paseo, pero si va mirándote la calle estará mucho más atento a ti. ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y primero te aconsejo practicar en calles tranquilas, sin personas, sin perros, sin mucha afluencia. Y poco a poco ir complicando ese paseo a la misma vez que aumentan los estímulos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! 4. Si me detengo, él se sienta. Este ejercicio es muy útil para que tu perro coja de rutina sentarse cuando te pares. Por ejemplo, si estáis paseando y tienes que atender una llamada telefónica. Para conseguir que tu perro se siente cada vez que tú te pares en el paseo, es tan simple como habituarlo a ello. Para ello, siempre que pases con él, habitualo a decirle qué se siente cuando tú te pares. Y cuando lo has repetido en muchas ocasiones y por largo tiempo, tu perro de un modo automático tenderá a sentarse cuando te quedes quieto. En este ejercicio, lo ideal es que tu perro se siente a tu lado y no enfrente para evitar tirones. Para ello, recuerda que tengo un vídeo en el que te explico cómo hacerlo más sencillamente. Te lo voy a dejar por aquí arriba y abajo en la descripción del vídeo. 5. Habitúalo a otros perros. Para evitar que tu perro tire en el paseo cuando ve otros perros, hay una serie de ejercicios muy fáciles que puedes practicar. El primero podría ser localizar una casa en tu calle, en tu barriada, donde sepas que hay un perro suelto en el jardín, pero que hay un muro y que por tanto tu perro no puede ver a ese perro. Aquí en ese lugar es ideal practicar el paseo. Líneas de paseo, giros, todo, para que tu perro se vaya habituando que aunque haya otro perro cerca no debe tirar de la correa y que debe estar atento a ti. Y también es aconsejable practicar las posiciones, el sentado, el tumbado, cerca de esa casa. Si ves que te cuesta mucho puede ser normal, porque al principio pues es normal, por eso te aconsejo que puedes practicar antes algo más lejos de ese lugar y poco a poco ir acercándote. Ayo, puss! Muy bien! Muy bien! ¡Muy 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 bien! Y cuando veas que el perro ya domina esta situación, puedes buscar un amigo con un perro para practicar mucho más cerca o buscar una casa en la que los perros se puedan ver, porque tenga una reja, por ejemplo, pero que nunca puedan acceder el uno al otro. Y aquí haríamos lo mismo, solo que es mucho más complicado, así que paciencia, no tengas prisas. Y también te aconsejo practicar primero desde lejos y poco a poco acercarte al lugar. Y como siempre, si tu perro lo está haciendo bien, no te olvides de decirle muy bien y de premiarlo. Y si tu perro tira hacia el perro, dile no para demostrarle que eso no es lo que tiene que hacer. Y si tu perro tira hacia el perro, dile no para demostrarle que eso no es lo que tiene que hacer. Y si tu perro tira hacia el perro, dile no para demostrarle que eso no es lo que tiene que hacer. Es ideal que os vayáis de paseo con los perros siempre atados, para que podáis practicar además obediencia entre todos. Con esto al perro lo que le estaremos enseñando es que aunque haya otros perros u otras personas, debe atendernos a nosotros y portarse bien. En conclusión, debes practicar también en la calle, llevar tu bolsa portapremios preparada, llena de premios, o el juguete si es lo que tu perro prefiere. Y practicar diariamente de unos 10 a 20 minutos. Y tener mucha paciencia, esa es la clave. Y con el tiempo verás grandes avances en tu perro. Y recuerda, si sigues estos consejos, acertarás. Si te ha gustado este vídeo, recuerda darle a like para que yo lo sepa. Si tienes alguna duda, déjala aquí abajo en comentarios. Y no te olvides de suscribirte a nuestro canal para aprender mucho más junto a nosotros. Y antes de despedirnos, hoy saludamos a nuestros queridos seguidores. A Jonathan y Doron. A Franco, Masha y Aquiles. A Sergio y Hanna. Y a Dani y a Vaki. Y nos vemos aquí, te espero, en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!